Segundo, José, sí, es verdad, es... influye el conocimiento que yo tengo de él. Porque sé que... que es... no es que hace una semana él empezó a pensar, por ahí este que me tuvo, por ahí me lleva. Él es así todo el año y... y fue así todo el año pasado. Los partidos son de 90 minutos y hay jugadores que son muy importantes desde el inicio. Por si no suicados 100 minutos. Los partidos son muchos más de la vida... Los partidos son dormir. Los partidos son los más de la vida. Por después, los partidos son un estéril. Los partidos son los más de la vida. Los partidos son los más de la vida. El fin de la vida, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me sorprendió, me sorprendió de verdad porque es un sueño que él lo ha tenido todo el tiempo, toda la vida. Bueno, será por su esfuerzo de él mismo, su esfuerzo, su dedicación, su entrega. Es un chico bien, él está ahí, es lo que le gusta. Es un chico sano, no es porque es mi hijo, pero es un chico sano que se dedica a lo que le gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.